...y podrían hacer tarifa sobre cada uno de los cargamentos de cocaína que transportaban. Eso es lo que es querido, es lo que es querido. ...y hacía demostraciones públicas de su poder, Arias Otoniel, dice el fiscal Rui Benicio. ...ordenado a una especie de ley marcial o paro armados en las regiones de Colombia. ...de los ciudadanos de Colombia, y los obligaba a mantenerse en su país. ...y el que hacía violencia contra cualquier individuo que desobedeciera su sorteo. ...por cualquiera que no se veía ahí. ...y el que hacía la campaña de Colombia con un plan aquí sola para acercar a los grupos de la fuerza política.